All right little guys, we're back again Let's bomb Well, anti-tank ligero, I want anti-tank Puta madre We have to go to the first, in Russia To get out there, get out there Get out with our squad members Our squad members have to go out right now We can go with any squad we can go to a tank We can go with them because they haven't gone out All right, here's what we're gonna do, is everybody spawned Everybody What's up guys Jotos Look, come here with Iron Fenix He's our compa, the leader of the squad We're going to go with him in this truck Press F How do I go? F I can't go up F Yes, keep it In the cannon Back And then we Are going to go build A fabolicious fob You're up No In these her hills We're going to put lots of bullets To the flanks and rectums of our enemies Alright Are you up or not? Yeah Oh, they've already hit me You're a fool You're a fool You're a fool You're a fool Why can't you go up? What fucking button do you go up? Come on, let's go with these fools from here With the F, no kidding With the F Uh, three caps Press F And don't go up Put the F Here 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 You're a fool 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 It's okay, I'm going to pass it But only this time? You're a fool There's a fool You're a fool Any kids Let's check The other one that's in this map away It's going to be a lot of money And the other one that's in the map away It's going to be a lot of money That's a lot of money That's a lot of money He knows what a fool He knows what a fool That's a lot of money Just, just stay all around his Bueno, es que ellos creo que van a no sé qué putas van a ser, güey, se van a ir hasta la quinta verga, güey, a lo mejor a flanquear va a durgir, güey, no, la gente no escuché, güey, como el puto ruido del camino deje de oír, güey, luego tengo bien bajados los sonidos, güey, para las voces de los vatos, güey, yo no sé. Vete, bájate, 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 dale baja, dale baja, dale F. Dice que te subas, que te vayas y te subas, que te vayas y te subas. No sé siquiera que hay que ocuparán, güey. Va a matar a todos. Ni les estoy entendiendo, la verga, tengo putos volúmenes diez bajos, güey, se los voy a subir, güey, derecho. Dile algo con la B, con la B de burro. A ver, dale, dale, a la B de burro, a la B de burro. ¿B? B de burro, B de burro. Con la B, B, B. Sí, sí, te escucho. Eres bien pendejo. ¿Qué pedo, guapo? El Skrill 6 J. ¿Qué pedo? Yo no entender ni madres. Yo tengo que ir caminando este pedo. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Qué pedo, qué pedo? Corre pinche mono. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pendejo Estos gringos si se toman en serio estos juegos pendejos ¿A que si? No pues esta chilo wey Me imagino que esta mejor jugar con pinche gente asi wey Que con putos niñitos ratas wey Gritando todo el rato Pero pues yo ni les entiendo ni verga Si? ¿Porque cuando yo hablo si me entiendes? Tu hablas en español No pero cuando hablo en ingles aca si me entiendes que digo Porque tu ingles es como Fácil de entender De estos culeros no ¿Dónde estás tú? ¿Te bajaron al siguiente pueblo o qué pedo? No, si es un camino Yo voy a ir con el medic Yo voy a ir con el médico Ok Si hay algún rifleman en el truco Tú eres un idiota Te odio Yo voy a ir con el tipo Y voy a ir con el médico Oh se lo presta La boss del escuadron Me voy a ir con el médico Y voy a ir con el médico Mientras he ir con el médico Es similar Estos ollusos en la guerra No como muchas preguntas Holy cow, you're f***ing stupid. I'm tired to walk. As the operating second lieutenant in charge of this platoon, I'm the only one allowed to insult people. Tell them they're stupid then. According to the venerable Wattenberger, you're stupid. Alright, you guys come get in the base. I'm gonna take us out. Alright, wait for me, man. Watch that. Let's go! I like it. Alright, do you mean it on me? Let's kill some americans! Where are you, Finbex? Over here, they went down. You're in bridge? In the middle. You're in bridge or where? Over there, in bridge. Are you a doctor or what do you want to do with me? Yes. Ah, pues no te muevas tanto, wey. Ya llegué aquí yo a bridge, wey. Come on, you're in bridge. Mira, watcha, wey. Va a haber desmadre en Darbond, wey. Vamos a tratar de... Es que como los líderes de escuadrón, wey, se hablan entre ellos, wey. Ellos dicen... Ah, mire, debería ir a este escuadrón, wey, a rodear por... Por el cuadrante E7. Y... Tratar de tomar Bardul y llegarles por detrás y así. Puras mamas así, wey. ¿Cuándo putas estás? About 90%, 85%. Ah, ya. Uh, somebody from Squad 1. Their Vic just came back, said don't go over there, there's APC or some shit. Okay. So, I'm gonna take guys and push back to the east and go from the backside of that mountain. Push back from the east. Push back from the east. Alright guys, seems to recap, come back to the Vic. Sube entre el vehículo, Skrillex. Dice que vamos a empujar desde el este, wey. Hacia atrás. A este de acá, wey. You mean, you can push up a bit and then go on, Floyd. They're holding it. They're just a... Okay. Oh, no. Can't go any further. Cal, you dumbass. Let's go. Yeah, come on. Penis wrinkle, penis wrinkle. Jesus Christ. I'm going by... To the orange. Nope. Okay. Skrillex, you're a asshole. What a idiot. Move your head, move it. Move it. Move it. Move it. Move it. No. No. Si. No, vale verga. ¿Me estás viendo a mí? ¿No la muevo yo o sí? No. No, no. No, no. No, no. Vas bien tranquilo. ¿Que me bajo así y me mato? Sí, te caes bien culero. No te matas creo, pero te caes bien culero. No, canterlo la acción de salirme, güey. No, no, pues. Ahora cagues, no más. Y ahora apreté F y se carga, güey. Pues que no se cargue, pendejo. Deja de picarle, idiota. No, pero si le dejo de picar, se carga. Güey, perdiste una rodillera, la verga. Pero otro gato sí trae dos. Si le dejo de picar, F y se carga, güey. No, pues. Sin esperate a la verga, güey, hasta que se pare el camión. Vengo apretando F. Eres bien idiota, eres bien. Güey, hay un pinche... Un tanque de estos, güey, que tiran un regal acá. Imagínate que esta pendejada tuviera... Helicópteros y aviones, mamás, así, güey. Estos madres, pura infantería, güey. Ah, güey, ¿sabes qué, güey? Tuve una idea en la escuela, güey. De un videojuego, güey, que estaría bien perro, güey. Se me hace. Si has visto el juego, que se llama Prison Architect. Ah, pues estaba pensando en algo así parecido, güey. Como desde arriba, güey, mirándolo como un plano, güey. Pero que fuera de escuelas, güey. Así que tú pudieras hacer tu escuela, que tienes tanto dinero. Hay un terreno ahí disponible. Trabajas en el gobierno, que puedes hacer una escuela en una ciudad. Así, comprar el terreno. Mejorar las mesas, mejorar todo, güey. O sea, toda la infraestructura de la escuela. Contratar maestros, que los maestros puedan hacer mamadas o que sean irresponsables. Estarles tomando lista. Los alumnos que cagan el palo, que tienes que expulsar, güey. No sé, güey. Se me vinieron un vergal de ideas a la mente. ¿Se escucha chilo, güey? Mira, sí hay un juego que se llama School Tycoon. Pero es así. No sé. A mí se me ocurrió esa idea, güey. La neta, yo nunca he visto ningún juego así, güey. Pero se me ocurrió así de la nada, güey. Estaba en la escuela pensando y a la verga. Así que, que pudieras empezar, güey. Por ejemplo, güey. Que pudieras hacer kinder, primaria, secundaria. Sí, pues checa. School Tycoon. Prepa, universidad. O sea, de todo, güey. Hacer una... Y una pinche... O sea, una línea de escuela total, pues. O sea, bien perra, güey. Sí, esta vez con Tycoon. Y así, güey. No sé por qué me imagino una pendejada así de que... A la verga, a la verga, a la verga. Good job, good job. Vente, vente, pendejo. Vente por acá a protarse los árboles, güey. Ok, si hay una guerra aquí, güey. Weiss, par on. Aaaaaaaah. Yeah, watch that. Jason, he'll saw you guys. Running in. Ay, güey, weiss, par on, güey. Oh, weiss, stop, Cap. Hurry up, get on. ¡Corran! A ver pendejo, tú no te mueras, idiota, eres el puto médico Pues pendejo ya me sigue sangrando Pues cúbrete en un puto árbol, güey ¿Puedo curar y yo solo? Sí, con los vendajes y con el click derecho, güey ¿Dónde estamos grabados? ¿Dónde estamos grabados? Pendejo, está apuntando por aquí Ven, escribe aquí, güey Ven para acá, para donde yo estoy, güey Ven para acá, para donde yo estoy, para acá, para acá Voltea a tu puto, a tu puto 250, güey, 251 Acá estoy, idiota, ven, y cúrame Antes de que me muera, va a haber otro balazo y me matan, güey Corre, corre, párate, párate, pícale al control, pícale al control Corre Pícale al control, vas agachado, idiota, bien lento Cúrame, cúrame No, 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 con el medikit, idiota, esas son vendas Con el medikit No me mires, verga, capaz sacas tu puta arma y me matas otra vez Me aparece como si las vas chopando, güey A ver, güey, qué pedo, güey Ah, ok, ok, es este vato, güey, tiene artillero Nos estamos, estamos, espérate, espérate No te sumes tanto, cabrón, no te sumes tanto Hay un mercado de sniper según, güey, dicen estos vatos, güey Estamos atacando hacia 326, güey En la montaña hay gente Pacha, ¿a dónde disparan? Pacha, ahí hay un mato, güey Casi no se ve Ah, pero no, nada más lo veo como, lo veo como un puto punto Simón, yo también Vente, vente, Skrillex, güey ¿Dónde estás? A ver, vente, sígueme, sígueme A ver ¿Dónde dispara este puto? Para por allá, güey No, 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 vente, sígueme por acá por la Por el vatito este, güey, que nos cubre un poco, güey Vamos a ir con el Kali, güey Vamos a ir con los vatos de aquí Tenemos que cubrir los vatos que van por abajo A ver, el Kali hacia donde está mirando Mira, el Kali está mirando para acá Mira, el Kali está mirando para acá ¿Dónde están el Kali? Yo no los vence de tanto giro, pero... 300 Watt Ah, ya los mire wey, ya los mire wey TR TR At 211 310 Ey, en 310 y 311 skriles wey, hay una bola wey de un escuadron wey Si wey, es un... son como 4 vatos wey son 4 vatos que nos estan enganchando, nosotros wey En 311 mas para arriba idiota, no mames Si a uno que esta ahí en... Si a uno que está ahí en Starrust Voy a intentar darle aquel viento Ay, güey, 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 güey Reviveme, reviveme, antes de que te maten, reviveme Vendame primero, me tienes que vender primero porque me estoy desangrando Acuéstate, acuéstate, con calma, acuéstate Acuéstate con la Z No sé, te tiene que salir que ya no me estoy desangrando Y que ya no ocupo vendajes, güey, eso, cabrón Mira, el Cali también está muerto, güey, te ocupa, güey Pero acuéstate, güey, o sea, puedes curarnos acostado, güey Acuéstate, acuéstate con la Z, cabrón Te ocupo que me cures más, pendejo, primero a mí, cabrón Primero al Cali A ver, yo lo vendo, al Cali yo lo voy a vender, güey Yo lo vendo, yo lo vendo Bueno, véndalo tú, pinche pendejo Ya eso es la Paz, sí, hay un cajón Muchísimas gracias, tío, qué, por favor Chau, 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 chau Chau, 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 chau Si tú quieres, chau Me psychological No conditions Tja, me nord Me pareció haber visto un lindo gatito Hey wey, what the fuck wey Reviveme otra vez wey, no se de donde me dispararon ahora Nos están rodeando yo creo Si te matan es que nos rodearon Solo, solo, levántame Yo me voy a vendar wey porque creo que ya no tienes vendas wey Si sigues vivo o no Si, dice que este jugador no se que Espera un medico, si pues reviveme wey Si, dice que este jugador no se... Si, si, reviveme pendejo, dale con el medikit, es infinito Tu da un palazo Es este que esta en la hierba no? Si, estoy a un lado de ti wey, te debe salir mi nombre no mames Danger close, danger close Que ya, ya, no, nada A lo mejor no me puedes revivir dos veces wey Ya me trozaron Aparece aqui en el punto, en el rally Aparece en el rally no? P*** P*** Tening son salidas O sea ja pien que Tentra No me creo cegarita 2018 0 Tu El El ¡Murderas! ¡Murderas! ¡No a stupir! ¡Vamos a mí! ¡Están atentados por mi vida! ¿Dónde quieres este truco? ¡R.B.R.R. ¡Ven a tu estro! 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 Sí, para ver la estructura del campo o algo que te acaba ante el Radio. ¡Ven a tu estro! ¡Vamos a empezar a ir al norte! ¡A esa posición de marcador! ¿Por qué no te deja de… Desligar a mi Rally points? ¡Em podré dejar! ¡Ven a tu estro! ¡Ven a tu estro! ¡Murderas! ¡Ven a tu estro! ¡Ven a tu estro! I don't know where we are going We don't know where we are going Oh my God, can you hear that? Oh my God. Oh my God, can you hear that? Oh my God, can you hear that? I don't see them, they can be here in the woods. I'm in the base, I'm in the base, look at the map, I'm alone. It's one of their bases. They dug our hat, they dug? Oh my God. They dug our hat, they dug our hat, they dug our hat. They dug our hat, they dug our hat, they dug our hat. Can you remind me or something? Alright, um, who's in the lodging here? Me. Clutch, um, you're gonna hate me for this. Dammit, what? Uh, could you go back south? They didn't actually dig up our radio. Yeah, it's just FOV. I was just up there. I know. They're coming around this corner, you guys, be careful. And... I know, I'm sorry, but... I was gonna have Squad 3 go and meet you up here, but he just grenade called me. Where are your Skrillex, bro? I didn't want you to go all the way up here. I didn't want you to go all the way up here. I didn't want you to go all the way up here, bro. And come to the Spawn 2, bro. Why are you so far, bro? No, you let me go to the rally. You have to leave it. Uh... 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 It's a dick where they put them up. You put them up front of them. Alright, one man on me. Alright. Uh... My mother. What about you? Your mother. por la madre pura tala verga Sixilia wey esta ahi wey no mames loco pendejo swing nomina tu lean nomina is your killing markman where was he i have no fucking idea i got him damage could you get me nomina nomina we need you uh zyla come on with me at me oh that's really cool i'm gonna shot your ass somebody creeping on me bro i'm watching this corner man got one this stuff alright let's try to meet you up there in that radio we're gonna build a new fob reloading me too alright there's still a full spot in that hill how do you think you're gonna take that back nobody on me corner there's a lot of them there holy shit hey i wanna move up i'm following you man we should we should we should track us on taking this flag first alright i'm gonna move up now i'm not my death if they're up there why do they not got the ammo box or the ham i did think of the ham the fob's just there no the fob that's what i meant excuse me and why aren't they shooting at because because the btr has been destroying them keeping them distracted but they're still up there um nomina nomina hmm yep can you get on us i'm pretty fucked up he's looks pretty good in that where are you okay i came out here at a rally okay you're very close to us but here we have a lot of people we have to have a lot of careful they're dead they're dead there's nothing on that they're dead they're dead they're dead that's how it says i got another dude that's called ari we'll try it we'll try it the fob is hey we're starting to neutralize the monsai just uh stay in cap zone okay down i'm camping monsai we're here we're here i don't know if the sila is our leader or what the hell okay you can watch the doorway i'll watch the doorway that way we'll stay safe and call out if one of us dies if you see contact we're going to hit a door okay we're capturing we're capturing we're capturing the dead is waiting the people we're capturing oh hello ari yeah man ¡Suscríbete! En la misma posición, intentando... intentando el MTLB ¡Fuckin' nightmare! Parece que aquí arriba tenemos gente todavía, güey. Yo ahora le vi un balazo a alguien, loco. Ahora es una verga Skrillex. Pero aquí arriba seguimos teniendo gente, güey. Ya allá en aquella colina... Ay güey, WTF güey! Capita. Güey, no mames güey que nos estábamos cubriendo ese puto hogar güey. WTF Su puta madre, güey, no mames güey. Puede ser a la verdad. Pinche no mina, no hacen verga güey. Tengo contacto en mi ¿Quién? No mira wey A ver intenta llegar a CODSAI A ver si me revives wey No tengo ni idea de dónde está CODSAI El CODSAI wey Esta ahi derecho de ti wey Derecho de ti ahi Exactamente ahi derecho wey Mira tu puto mapa wey es MOBSAI wey Y ahi sale mi puto icono muerto wey ¿Qué? ¿La red smoke? ¿Vieron todos esos edificios? Simón ahi metete metete por los edificios Busca mi icono te tiene que salir por ahí wey Eres medico cabrón Si hay que hay alguien aquí muerto Pues soy yo wey metete con cuidado no mas wey Porque creo que hay gente wey Pero ahi esta el puto mu... Ahi esta el pendejo el nombre Entra 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 Tu puedes wey a salvo a salvo El que es el otro lado de la palestra No se no se estoy como en el medio en el patio central wey por ahí mas o menos wey Estamos teniendo un chingo de problemas wey Donde esta puto Kali wey no se no se si mira algo Kali wey Kali you see something? No man really Ok que donde esta Kali wey No hay contacto wey Ok, bien Eh... No, 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 no flip A ver Shit, get out of the way, I can't see I just hit a small rock, K9 Just got prepared, no, 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 no flip A ver A ver A ver A hijo de puta, güey, entró aquí, güey Este vato, güey, creo que fue, güey Si, de hecho fue este vato, güey, güey, tiene una puta bandera Asquerosa Ten cuidado de ahí, porque creo que hay gente por ahí, por arriba Yeah Maxman said Did you, did you unload the, uh, the lodging? Yep Coolio Alright, uh Coolio Tylo, let's go Oh my god, how am I getting shot at? Oh, they're on the outside, ok You got people on the gun of that? Uh, you That will be you in a second Alright I just need two people to put down, uh Build this hat We're gonna find a better cover, all right? Okay, güey, here's people, güey, come, 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 170, güey Where'd that come from? 170 Aprox Okay, we have to build a hub here, I think, güey, they're going to be a hub Alright, we're about to cap it No, no, we, uh, we lost bridge Uh, we're so close, dude, we're like 99% or 98% Hey, they get bridge, um, they need to move up to here Yeah Hey, idiot, do you hear me or no? Go, go, go to the call that we always use all Uh, Clutch, take the VTR, go back on the overlook of a bridge, and light him up Okay, there's an auto, no? Yeah, I'm going to get rid of the gate Who, 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 Vinny? Relax 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 What? But Vinny, what the hell, güey, talk about what's up, güey You know what? That's what I'll do Tell him, tell him Alright, I'm gonna come back now Uh, put a new rally down And then, I'm gonna die And come get this Lodgy back in the play Strike Directly East of me Bearing up I got one bearing, one, one, seven From Monty Hey, güey, güey, güey Screeley, güey, corre, 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 viene un tanque, güey No, we Escóndete las yerbas, güey, algo, cabrón I'm gonna try to take out cameras The maximum shotgun I'm gonna try to take out cameras The maximum shotgun Tenemos un enemy striker aquí en Monsignor Necesitamos lax Lax en el camino Estoy en la opción de la opción Ok, sí, no, 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 eso es un compañero ¿Me escuchas? Sí Qué pedo con el vini, güey, no contestó ya, ¿verdad? No Ya, estoy bien El tanque, güey Está chingada, el tanque se fue hasta la quinta, verga, para arriba No, me disparan Sí, mon, recibimos disparos, güey, de... 240 240 250 Están en frente de mi cuerpo, medic ¿Estás hablando de 140, ¿verdad? Me mataron Me mataron Me mataron Así es, me mataron X2 Aficionado Bueno, guarda el fusiler automático mejor Cae, en el rally es wey, en el rally En el rally no? En el rally no? En el rally no? Si tengo reunión, me cargo deandencia Power display L krit Rally, RA darling, ay wey yo puedo ser médico La neta, te voy a borrar el betón médico Nombre wey que gracias Cubistio Funcioner Como médico veas esta banja Coleg levar al ladrio como si supere jugar a este mayor Evi Lo Ok, hay un caído hasta la quinta verga Cuidado Vinny Nada güey ¿Eh? Aquí volviendo pico, aquí volviendo pico ¿Pero por qué dices eso? Porque me ha perdido a contestar, puto Bien celoso el Skrillex, no No, no celoso, estoy emputado ¿Por qué? No, puedes contestar ¿Por eso celoso? Sí, celosín Asqueroso Qué bueno, man ¿Por qué no hablabas? ¿Qué pasó? Nada ¿Por qué te tardaste, pues? ¿Qué verga? ¿Qué verga? Me lo sabes a la madre ¿Qué verga? ¿Qué verga? ¿Qué verga? No, aquí está en Obregón Y me dice, ah, es todo, güey, jadale, una morra para acá, para la casa, la verga, quiere culiar Y ahorita me manda un mensaje, güey, güey, güey Puta madre, no mames, una pinche gorda me manda un mensaje Y ya que estaba en su casa, pues la morra, la verga, se la va a culiar a huevo Sí, ahí está su casa Sí, le invitó a este Escriles, güey, vamos a la bandera, güey, a MadSai, güey, a MadSai, güey Están trozando ahí macizo, güey, nos van a quitar la posición La verga, ¿dónde es? Para acá, para acá, güey, no mames, güey, la bandera que está de color blanco, güey, ya la teníamos, güey Nos flanquearon del puto lado, del lado norte, güey Y a mí me agregó, me matchó un perfil fake en Tinder, pues, también como a ti Nunca te contestó el perfil fake ese, a qué te dedicas, güey A la verga, te dijo así No, tú, ¿no te cuideas que también te pasó eso? Ah, no me acuerdo No mames Ver cuidado, Eastridge, güey, mira bien, deja de correr como pendejo, tardas más en levantar tu arma Voy a subir un episodio de perrón del squad, ¿no? La primera partida que nos salió, quedó bien perrón, Adventist Súbele al squash, squash, güey, no mames y me pone en su looking for a guy who can help me with a little favor i have something in return for you if you can help y hasta pone su instagram siga la instagram a ver que be pedo a la ruka fake i need one more lap jordan errr hey don't stop me it's just a llama wow good job man good job almost killed me wait wait a little bit i'm coming i'm pretty sure that's it thank you you're welcome buddy you know i love you give me a kiss give me a kiss auxilio auxilio is a chillin what did you die skrillex? no 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 Oh, yeah, yeah, yeah. Alright, homie. Thank you for the advice. Happy to help, man. I love you. Let's get no more. I mean, I guess we just wait here, right? Until they capture the bridge. Yeah. Why did you connect to you at this time, Vinny? Skrillex. What gay are you, bro? Why do you want to investigate? You got a character, bro. More, dude. No, it's strange. Link, out there, yeah. Link, out there. I'm in a binny, bro. Aha. I just have to cover Skrillex, bro, just. What's if you have problems, bro? I just want to help. Me is cutting down the other side. Fuck, why? Is this the shit? You're killing the striker that's charging right into my turn, right? No, I'm in my left, okay. Skrillex is a good job, bro. ¡Oh, Dios mío! ¡Este puto camión, güey! ¡No tenemos al puto bazookero, güey! ¡Neta que si me dan la bazooka, hago un desmadre! ¿Dónde putas estás, Skrillex, o qué? ¡Vente, vamos a cubrir la bandera, güey! ¡Vente, vamos a cubrir la bandera, vente, vente! Bueno, por mientras que ustedes están jugando esa madre, voy a calar un juego que compré. Ya casi se termina, güey. Menos de diez minutos, creo, güey. Es que duran como cincuenta minutos cada partida, güey. Aguanten, pues, voy a tomar agua. Ok, Skrillex, güey. Ven, 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 ven. Aquí hay enemigos, güey. No, no, dale la vuelta, vente, vente. Ven, sígueme. Ay, me has bien cagado con mis tres. Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí. Ok, ok, hay gente aquí, ¿no? Ponte pilas. Mira, los tumbaron a los dos. Los oyes, los oyes, los oyes. No. No, güey, me aventaron una granada, güey. Te moriste tú también, verdad? No. Pues ponte pilas ahí porque hay gente, güey. No, 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 no. No, 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 no. Así le hace el Skrillex. No, ni. No, no, no. Ahora, güey, nosotros, el Skrillex, el Skrillex, el Skrillex, el Skrillex. Ahora, güey, no, no, no. Eramos dos al final a la verga. O sea, cerrando el cine. No, dos cerrando el cine. O sea, tardamos un putero, no, mames. ¿Tú lo cerraste? Con una morra Ah, te lo voy a escabriar ahí, pendejo No mames, esta re culera Que wey Es bien pendejo Aguanté Te vas a arrepentir cuando crezca, wey, de todas las morras culeras que lo criaste No, porque tiene cara de chilanga Eche racista Perdón Meh Video A ver Ok, mataron a todos estos pendejos Voy a agarrar el puto fusiler automático, wey Ya nos quitaron la puta base A la verga, wey Nos están haciendo mierda No había visto No había visto para atrás, sale en la En el puto FOB FOB H10 802, wey No mames, wey Nos están haciendo mierda, wey Ya nos quitaron bridge Uy, 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 uy Wey, what? What? Cálmate I don't know I don't know What the hell are we doing? Where the fucking from are we getting shot from, man? Where the fuck I'm very, very far away But the fucking Far enough away that's Not gonna be accurate at all Wey, yo creo que los mire, wey Just run Solo corre, dicen el maldito puto, wey I just made it on point Just run No puedo alzar más mi puta, mire No puedo alzar más mi puta, mire No puedo alzar más mi puta, mire pinche mira mierda vente wey, corre wey, porque nos estan esperando desde muy lejos con mirillas wey vergaaa no, mira, you're doing something oh yeah, dice el hijo de su puta madre primera vez que hace algo hijo de la gran perra ya los mire a los hijos de su puta madre y aqui me voy a plantar batea uno o dos wey esta mucho gusto supe man vente australian es correcto antiamíbalo no, pero es que no pero este es un pinche antiamíbalo pinche pupurufo la verga no, no no, no 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 wey 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 yeah a ver a ver a la verga donde el hijo a ver sigue ay wey 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 no 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 devuélvete devuélvete ay wey wey nos cruzaron wow wey wey eso estuvo intenso wey si mire el el nos rostearon a la verga wey no mames wey desde 65 por ahi 63 de su puta madre voy a vengar tu muerte skrillex wey vente sobre ellos a la verga la verga hola 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 bienvenido ok ok hay amigos la cab bab bab hizo su trabajo transmisión ok ok just wanna let you know they've been trying to take this shit for the past 15-20 minutes we just did it bbq silo i need your help right now i'm aside from you i don't know where the truck are going now the truck is moving east towards the hill to get it over the bridge come on man kill me please i need your help ah we are going to defend this point our compatriots are apparent incompetent ok 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 yeah the truck is moving right from my position to shoot a bridge he's gonna have a line of sight in a couple of seconds ehhh no mames this is a tank friend let's see let's see no no y ehhh o u u u u u u u u u Los parambas están... ¡Ahí va! ¡Ahí está listo red-hide! I need to carry on position, so I need you guys to pull on my position At the position in the bridge Okay, so Enemy radio is behind, enemy radio is behind the front Uh, is the map mark correct? Uh, no No, 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 no The radio is very close to me as well I want the radio I'm fixing that Yeah, they're ABCs It's a decent market Okay, there's no one Hey, 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 they're shooting me They're shooting me I can't give anybody a free cross But in honor of the incredible effort of our Australian compatriots Uh, I'm renaming the squad the Diggers Oh, Kiwis, I apologize Oh, Kiwis Oh, God Oh, no Fucking Aussie Oh 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 Hey wey No Oh